Bueno, pues aquí estamos con nuestros amigos de Shimano, con Carlos. Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo es el fin de semana? Muy bien, estamos aquí ayudando a los compis de Europa. Hemos hecho un test de bicicletas eléctricas y un poco de calor, pero aquí a 2.000 metros está mejor que abajo. Bueno, vamos a ver la carrera de Valero. ¿Qué desarrollo crees que va a montar en su XTR? Pues yo creo que para el short track va a meter un 38, que se le ve fuerte, y el día 51, porque hay algún repecho que se le puede hacer bola, pero bueno, yo creo que se le va a dar bien. Bueno, pues vamos a verlo. Chao. Está bueno, ¿eh? Está bueno eso, ¿eh? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos, Valero, que grande eres, vamos, Valero. Vamos, Valero, vamos. Vamos, Valero, que grande eres. Vamos, Valero, vao. Vamos Valero, vamos Valero Vamos Valero, vamos Valero ¡Vamos David! ¡Venga David Grande! ¡Vamos David! ¡Vamos Valero, vamos Valero! ¡Vamos David! ¡Que vais todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Vamos David! ¡Que tú puedes! ¡Tú puedes! ¡El 13 más! ¡El 13! ¡El 13! ¡El 13! ¡El 13! ¡El 12! ¡Última vuelta! ¡Por la última! ¡Por la última! ¡Venga Blas! ¡Venga Blas! ¡Venga Blas! ¡Venga Blas! ¡Un poco más! ¡Venga venga tío! ¡Venga que tú puedes! ¡El 11! ¡El 11! ¡El 11! ¡Venga venga! ¡Venga Blas! ¡Venga Blas! Grande, bravo, grande Grande, tigre, grande Buen trabajo, tío, eh Después de haber echado pie a tierra y todo, está muy muy bien Sí, pero bueno, a lo que tiene que ir Bueno, vale Buen trabajo, tigre, grande Bueno, ¿qué tal ha ido la carrera, David? Bueno, bien, la verdad que carrera muy rápida A dos mil metros, muy exigente Y un calentón para llegar al domingo Cogiendo tono, después de una semanita así Más tranquilo, después del Ester Heide Y bueno, os invito a todos al domingo A que vengáis aquí a la Copa del Mundo de Andorra En la que seguro os ha brindado un gran espectáculo Que ya he visto cómo está el nivel Cómo está yendo toda la temporada Y pasaremos un día en grande Grande, felicidades Muchas gracias Receta Grande, jabito, eh Qué fino eres ¿Cuándo es la próxima? ¿Cuándo es la próxima? El domingo El día grande ¿Se vienen cositas, ¿há que el domingo? El domingo grabamos y ya Bueno, esos mecas buenos Mucho curro, ¿qué es? Que no lo sé ¿Ocho y media o qué hora es? Las ocho en punto Media jornada Hemos hecho la media jornada ya Completa Pues nada Bicis ready otra vez para mañana Ya se ha acabado el short track Otra vez buenas emociones Sobre todo con Valerito Que ya nos está acostumbrando a estar por ahí delante Peleando con los gallos Y nada Vamos a cerrar A descansar un poquito Y mañana Últimos entrenamientos antes del domingo Y domingo La fiesta Venga chavales Buen trabajo Felicidades Y gracias ¡Gracias!